de opinión, pues resulta que nos llevamos una maravillosa sorpresa y ahorita ya nos relajamos, ¿sí? ¿Ya respiramos? ¿Sí? ¿Se lo esperaban? No, para nada. ¿Van a llegar a contarle a sus papás? Ah, claro. Perfecto. Papá, ¿qué crees? Fíjate que estaba en los 90 aniversarios de la Secretaría de Educación Pública y de repente que llega... ¡Tarán! ¿Quién vino? Bueno, la esposa del señor de la Secretaría de Educación Pública, la señora Lujambio. Muy bien, estábamos platicando de familia y pudimos también platicar con ella acerca de los valores, de la importancia del papel de la familia y de todo esto que estamos haciendo en relación con educación y valores para la convivencia en el siglo XXI. Y, pues bueno, podemos... ¿Se escucha? Ok, podemos platicar acerca del divorcio. Tenemos que platicar de este tema que es un poquito, pues desagradable, difícil, muy complicado, no nada más para la pareja que están atravesando por esta situación o que ya atravesaron por esta situación, sino también por los hijos. ¿Qué pasa con ustedes cuando llega mamá y papá a decir que se tienen que separar? Pues lo que yo creo, bueno, pues debe de ser muy difícil para los hijos porque pueden llegar a sentir que por culpa de ellos sus papás se están separando y luego piensan, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a ir? Y si me voy con mi mamá, ¿mi papá se va a enojar o qué hago ahora? No sé qué hacer. Pues yo creo que se sienten como que acorralados y algo culpables por esta situación que se da. ¿Ustedes tienen papás separados? ¿Ustedes han vivido un divorcio o tienen la fortuna de contar con mamá y papá en casa? Pues yo tengo la fortuna de contar con papá y mamá y pues gracias a Dios esos casos no espero vivirlos algún día. ¿Y tú? Sí, a mí me pasa lo mismo, yo tengo a mi papá y mi mamá gracias a Dios, pero sí creo que sería bastante feo, y hablo por todas las personas, hijos, que sus papás están divorciados, de que sí, yo creo que es bastante feo y como dice mi compañera, de que te sientes culpable de que tus papás se hayan separado y de que no sabes por qué te ponen entre el espejo y la pared, ¿no? Porque cuando están en el divorcio, ellos piensan en los problemas que van a tener, en cómo van a quedar ellos, pero también sería bueno que a veces pensaran en nosotros, que platicaran con nosotros realmente de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros sentimos. ¿Y tú tienes una familia con mamá y papá? ¿Vives con mamá y papá? Pues yo primero al principio con lo que fue papá, yo no tuve la fortuna así de estar con él, pero mi mami hizo su, rehizo su vida, pues no sé, hasta ahorita cuento con mi papá aparte y con su pareja, pero yo me llevo muy bien con ellos y a la vez me agrada eso porque no nada más por el hecho de que mi mamá ya tenga otra pareja, significa que ya van a cambiar las cosas, ¿no? Al contrario, él es muy buena gente conmigo y yo pienso que si las mamás también se consiguen otra pareja, deberían de pensar también y hablar con sus hijos, comentar, porque muchas veces también por eso surgen las violaciones y todo eso de que el padrastro o la madrastra abusa muchas veces de ti como hijo de otra persona, o también que luego las hermanastras, hermanastros, y yo digo así como que sí, hay mucho maltrato entre ellos. Pues sí, es complicado el tema del divorcio y también de las familias disfuncionales, que ahorita ya es como muy común ya hablar de una familia disfuncional es como demasiado normal o demasiado usual, no nada más en México, sino en el mundo. ¿Qué consejo le pueden dar a los jóvenes que están atravesando por una situación complicada en una familia disfuncional? Pues como tú dices, es un tema muy alarmante en realidad y sería bueno de que todos cooperáramos, porque así como somos una familia para lo que nos conviene, también deberíamos de ser una familia para los problemas. Si tienes un problema es mejor que no te lo calles y que lo comentes, pero obviamente hablando, o sea, no, ni gritando, ni con violencia, simplemente hablando, sentándote y sería bueno que te escucharan. Y tú también tienes que aprender a escuchar. Vamos a cambiar de tema y platiquemos de los hijos. Cuando son hijos únicos, es bueno, es malo, es muy cierto que son los más consentidos y que les dan todo y es muy diferente el rol de un hijo que, por ejemplo, es el mejor conocido como el sándwich, el hijo de en medio y que sufre porque, ay, es que mi mamá no me quiere porque prefiere al mayor y mi papá quiere al más chiquito. Los hijos también sufren un poquito dependiendo de qué número de hijos les tocó Sesh. De hecho, sí digo, en mi caso soy hija única y tiene sus pros y sus contras, porque si en efecto te dan todo lo que quieres o la mayor parte, ¿no? Porque, pues ahora sí que eres la única persona y todo se va hacia ti. Pero también es malo porque cuando tus papás pelean, eres sobre la primera persona que se desquitan, quieran o no. Entonces sí, tiene también sus contras. Sí, como eres el centro de atención, todo lo malo también nada más está visto en ti, no puedes echarle la culpa a tu hermanito, ¿no? Si alguien hizo una travesura o si alguien hizo algo mal, no le puedo decir, yo no fui mamá, te juro que yo no fui. Y también con relación a la escuela, pues es toda la presión, ¿no? Tienes que sacarte buenas calificaciones y no hay de otra. Y por supuesto que las ventajas son, pues hablando de lo material o de lo económico, ¿no? Si no tengo a tres o cuatro hermanitos, pues resulta que sí les puedo pedir un nuevo celular o una mochila o cualquier cosa que yo necesite o que quiera, ¿no? Un gusto ahí extra, de vez en cuando no nos cae mal a los hijos únicos. ¿Y qué pasa a los niños que son, que viven en una familia muy numerosa, que tienen a muchos hermanitos? ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Qué desventajas y ventajas tiene tener muchos hermanos? Bueno, pues yo pienso, como soy hija única, yo creo que sus desventajas serían que les tocan menos atenciones, tienen que compartir sus cosas, a veces no alcanza el dinero, entonces el hermano menor hereda las cosas del hermano mayor y cosas así, pues... O sea, la ropa ya, la que usas tú ya es usada, ¿no? Es la del hermanito y van reciclando la ropa y entonces ya está surcida o ya deslavada o descolorida porque ya ni modo, me tocó ser el tercero, el cuarto, el quinto hermano y ni modo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de tener muchos hermanos. Ah, ¿qué le puedes echar la culpa al otro? Ah, no, 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 yo diría que las ventajas, pues que por ejemplo, si tus papás están trabajando, pues tienes con quién platicar, tienes con quién contarles tus cons, ahora sí tú, a quién aconsejar, a quién le puedes contar tus secretos, todo eso. Ahora, pues si me permites abordar otro tema, ahora ya que los papás se van a trabajar y todo, ahora nos hacemos esa pregunta y los niños se quedan en la casa, ahora, ¿quién educa? ¿Los papás o las cosas tecnológicas? ¿Cómo tele, la computadora, celulares, todo? ¿Quién, quién? Esa pregunta es muy importante. Vamos, o sea, ¿quieren platicar un poquito acerca de los medios de comunicación? Exacto. Nada más déjenme leer rapidísimo aquí unos comentarios, audio de 10, video de 10, Nick 10, Jorge. Muchas gracias, Jorge. De la técnica 55, felicidades por la entrevista. Y bueno, todas las técnicas que están conectadas nos mandan un saludo y están muy contentos de haber tenido a la señora Teresa Toca de Lujambio. Están como muy emocionados porque ellos también pudieron verla a través de nuestra página de internet, de GES Radio y de GES TV. Y ustedes también pueden mandarles un saludo. ¿Quisían mandar algún saludo rapidísimo? Bueno, pues le mandan un saludo a toda la técnica 60 y a mi familia. Que toda la técnica 60 tiene que ver este programa. Sí, por supuesto que sí. Por favor, la profesora tiene que ahorita hablar por teléfono y decir que tienen que grabar este programa especial con la técnica 60. Ahora sí, regresamos. Bueno, pues yo creo que ahorita están influyendo mucho por el hecho de que muchas veces ahorita como adolescentes nos concentramos un poquito más en lo que es internet, en lo que es la televisión. Y también influye mucho porque cuando ves la televisión y ves que tu amiga tiene esto mejor que tú o que su familia es esto, muchas veces nosotros, porque digo nosotros, también yo muchas veces he llegado a caer en eso, de que nosotros también decimos, ay, ¿por qué mi vida no es así? Sí, empezamos como que con ciertas actitudes que yo creo que no van porque cada quien con la familia que tiene, con las cosas que tiene, yo creo que debería ser feliz, ¿no? Recuerden que debemos utilizar los medios de comunicación de manera positiva porque la verdad es que son excelentes recursos para poder comunicarnos, para poder conocer, para poder saber, pero también el rol de los papás y en general de la familia es muy importante. ¿Tenemos que cerrar el programa? ¿Algo que quieran decir acerca de la familia que se les esté olvidando o algo muy importante que quieran recalcar? Bueno, yo como hija única lo que sí es muy importante es que los hijos únicos la mayor parte del tiempo pues se la viven en cosas de tecnología porque el papá sale a trabajar, la mamá sale igual a trabajar, entonces como estamos solos no nos queda otra más que estar con la tele o con la computadora o con los celulares. Bueno, pues yo digo de que sería esencial y de que tomemos un poquito de conciencia sobre lo que debemos de hacer, tanto padres como hijos y sería bueno que, por ejemplo, no sé, hoy, si el papá llega temprano y los hijos no tenemos mucha tarea, que al menos viéramos una película con la mamá o el papá y que viéramos cómo nos sentimos o simplemente que nos sentáramos a platicarles de cómo les fue a ellos en el día y cómo nos fue a nosotros en el día para tratar de cambiar eso y tomar un poquito de conciencia. La comunicación, qué bueno que vamos a cerrar de esta manera el programa de la familia, comunicación de parte de los hijos con los padres pero también de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, yo quería decir uno, como todos sabemos hay un día internacional de la familia, que es el primer domingo de marzo, o sea, yo solamente lo que le quiero decir, no necesita haber un día especial, el día especial es todos los días, todos los días podemos demostrar amor, podemos demostrar cariño a todos, a todos nuestros, no necesariamente a nuestros familiares, sino también a nuestros familiares y amigos que conforman parte de una familia. O sea, que eso es lo que yo quiero decir, que no necesita haber un día especial, sino los días especiales los conformamos la familia y todos los que nos rodean. Creo que eso es lo más importante. Bueno, pues nos tenemos que ir, vamos a escuchar I Be Just Seen A Face Across the Universe. Bueno, pues nos vamos, nos vamos aquí en estratos de opinión, pero queremos agradecerle a la presencia de la señora Teresa Toca de Lujambio, que estuvo aquí con nosotros, con un tema padrísimo de la familia, estuvo dando ella la opinión acerca de este evento, estuvo muy contenta, estamos muy orgullosos aquí en la escuela secundaria técnica con su participación. Y no se vayan, porque tenemos otro programa con la escuela secundaria técnica número 95. Quédense con nosotros, esto fue Estratos de Opinión con la Técnica 60. Mi nombre es Nicta Navarro Toscano, muchas gracias. Gracias también a la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Esto es todo, síganos escuchando aquí en DGES Radio, porque DGES Radio es su radio, y en DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós. Ay, gracias. No te muevas, seguimos con más música aquí en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio.